¡Señores! ¡Bienvenidos a Punto G! Esta semana iniciamos como todos los lunes con las noticias más destacadas de los videojuegos. Square Enix anunció que el demo de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance ya está disponible en el Nintendo eShop. El demo se desarrolla en el pueblo de Traverse y Sora se encuentra con Neku, personaje de la serie The World Ends With You, y como nuevas adiciones se encuentran los Dream Eaters, criaturas que se dividen en dos categorías, Spirits, que son aliados, y Nightmares, que son los enemigos. Por otro lado, el demo permitirá a todos probar las nuevas funciones como el Flow Motion y el Reality Shift. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance estará disponible este 20 de julio. Pasando a otra información, Hideo Kojima confirmó mediante una entrevista a una revista francesa de videojuegos que habrá un Metal Gear 5 y que Snake estará de regreso. Se especula que se desarrollará en África en los años 70 y que Big Boss será parte de la trama. Sony reveló un par de bundles de Call of Duty que estarán a la venta para toda Latinoamérica excepto Brasil y Venezuela este próximo mes de julio. El primer paquete incluye una cosola PlayStation 3 con disco duro de 160 GB, Control DualShock 3, el juego de Call of Duty Black Ops 2 y Modern Warfare 3. El segundo solo tendrá un control inalámbrico DualShock 3 y los juegos Black Ops 2 y Modern Warfare 3. Los precios aún están por confirmarse al igual que la salida de los mismos. El único pero que le pongo a esto es que ninguna consola o control están tuneados con algo de Call of Duty. Ya por último y para cerrar el bloque de noticias, los voy a dejar con un video informativo de The New Super Mario Bros. 2 para el Nintendo 3DS, el cual estará disponible el 19 de agosto de este año. Yo soy Mario Luzano y los espero mañana aquí en Punto G. In the new Coin Rush Mode, you'll play three randomly selected courses back-to-back, collecting as many coins as possible. You'll need to use all of your coin collecting and speed running skills to come out on top. Your remaining time and your position on the goal pole at the end of the course will be converted into coins. Once you've completed your coin rush, you can save your record and share it with other players via StreetPass. Records received through StreetPass can then be challenged. New Super Mario Bros. 2 also tallies every coin you collect, so you can keep track of how many you've collected since you first started the game. Do you have what it takes to collect 1 million coins? Good luck! New Super Mario Bros. 2